¡Ahhh! ¿Por qué no? Porque son todos en Puebla ¡Ajajajaja! ¡Los vamos para todos! Queridos amigos, en esta noche Gregory va a hacer algo Involvidable, impresionante Gregory hará La ¡Promerá! ¡Muy bien! ¡Vad Connectio, Vodardo! You, stand up ¡Estás listo! ¿Listo! ¡Mira que fuerte chivo, fuerte ahl ¡Mitulino! Stand up ¡Gracias! 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 Que se tomó una cervecita por eso no me pulso bien. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Fuerza compañero! ¡Fuerza! ¡En Olcuras! ¡Ahí viene! Fuerza, 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 no tengas miedo, y... ¡Hopla! 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 ¡En esta dirección, por favor!